Castilla-La Mancha tiene ya nuevo consejero de Educación, Cultura y Deporte. Ángel Felpeto juraba su cargo esta mañana ante un centenar de representantes de toda la sociedad. Trabajará, dice, con el mismo equipo que su predecesora, Reyes Estevez. Se muestra abierto al diálogo con toda la comunidad educativa y deja clara su primera intención. En este propósito de encontrar nuevos caminos, desde esta tarde quiero establecer un calentario de trabajo para estar cerca de todos, del profesorado, de las familias, del alumnado, de los representantes del profesorado, de las universidades, de los problemas del amplio espacio de la cultura y el deporte. Amigo personal de Emiliano García Páez, Felpeto fue concejal de Educación y también director provincial, además de profesor. Un hombre del que nadie habla mal, asegura el presidente de la Junta, que pretende que Castilla-La Mancha sea clave para llegar a un gran pacto de Estado educativo. Me gustaría que nosotros empujáramos en la dirección de fraguar un pacto de Estado auténtico por la educación. Es posible, sí. Estuvimos a punto. De hecho, estuvo prácticamente firmado. Actitudes y talantes como los de Ángel Felpeto tienen que ir en esa dirección. Agradecía también el presidente su trabajo a Reyes Estevez, que seguirá como asesora de su gobierno. El nuevo consejero deberá enfrentarse a retos como la eliminación de aulas prefabricadas, la aplicación de las reválidas previstas en la nueva ley educativa o las próximas oposiciones de docentes. Los sindicatos, por su parte, han pospuesto las movilizaciones que tenían previstas y se muestran expectantes ante este nuevo nombramiento.